Más perdido que Adán el Día de las Madres. Más desaparecido que el avión de Malasia Airlines. Más descuidado que... bueno, creo que yo... no hay más nadie que yo pueda decir que sea más descuidado. ¡Hola! Sí, sí, lo sé, tengo mucho tiempo que no hago este tipo de contenido en YouTube. Si me quieres buscar, te digo, estoy disponible en TikTok, en Instagram, puedes escribirme un mensaje directo, podemos hablar, pero vamos a intentar retomar esta bonita comunidad en YouTube. Y por qué no, aprovechando que vi la película de My Hero Academia World Heroes... no, ¿qué? My Hero Academia World Heroes Mission. La tercera película de la saga de My Hero Academia llega a las salas de cine y... debo decir una cosa. En mi opinión, y me lo dirán ustedes en los comentarios, creo que esta es la película que menos marketing ha tenido. Realmente con las visuales y viendo el argumento que más adelante vamos a estar hablando de eso, puedo decirte que... Esta película... le faltó marketing. Quizás no creían en su propio producto. Y te digo, las palabras que a todo el mundo le gusta. Y con el intro más épico de todo YouTube. Yo soy Jonathan, y esto es... Wasabi Hispano. Voy a hacer un pequeño apartado en la parte del doblaje. Me parece que el mayor error que Fonimation ha podido crear es tener dos estudios de doblaje grabando la misma serie. La comparación es odiosa e inevitable, por lo que me parece acertado grabar con el mismo estudio con el que se han grabado las cinco temporadas. ¿Te gusta o no? Es así. Vamos a empezar con el argumento de la película. La película empieza con una amenaza mundial, a cargo de una especie de profeta que promueve que los dones fueron creados para destruir al hombre y no para ayudarlo. Por lo que decide inventar una especie de bomba que acaba en el acto con los humanos con poderes, intentando crear una civilización con gente normal. Básicamente es una premisa sumamente prometedora, y se desarrolla mostrando a nuestros héroes ya avanzados en sus prácticas profesionales, al lado de sus mentores y héroes de otros países. No sé si lo sabían, pero Endeavor solamente es considerado el héroe número uno en Japón. Vaya, vaya. Todo esto con el fin de mostrar que esta amenaza involucra muchísimos héroes y será muy difícil de enfrentar. Pero no. ¿De qué sirve que me muestres 15 millones de héroes y ninguno hace una mierda? Obviamente todo vuelve a basarse en los tres mosqueteros, el brócoli, el mal genio y el rey helado, que al más propio estilo de Harry Potter se separan y no siguen las órdenes de Endeavor. Calma que ya vamos contigo, papi. Se alejan del grupo para perseguir a tres tipos que asaltan una joyería. Sí, hay una amenaza a nivel mundial. Son enviados a un punto de búsqueda del malote. Malote. Y van detrás de unos ladrones de joyas. Donde Deku arma cierto desmadre y por alguna razón huye con el que perseguía. Aquí viene lo feo. Pasamos gran parte de la película viendo a Deku con el otro personaje que vamos a ponerle Juanito. Huyen del país. Se esconde y son buscados porque resulta que Juanito se equivocó de maletín y se llevó un documento supercalifragilístico espidelidosamente importante para el malote. Malote. Y ahora son buscados por toda una secta del malote. Malote. Quien curiosamente predica que los dones son malos pero tiene unos gorilas super fuertes. En fin, la hipotenusa. Aquí viene mi molestia. Para nadie es un secreto que la última temporada de My Hero Academia no fue la más alta en niveles de hype. Para los que leen el manga se viene algo mogollón. Pero no dejan de usar el mismo recurso de introducir gente rándoma a la historia. Contarnos su vida, que se relacione con el malote. Malote. Y luego resulta que es quien salva los muebles. Pero bueno, pensarás que seguramente la batalla final ha sido muy buena. La verdad es que es cualquier cosa. Mismo recurso del poder del amor. Lo único destacable es ver como Deku dio un cierto guiño de un nuevo poder que le transmitió el One for All. Y ya, se terminó la amenaza. Le ganó con el poder del amor. Endeavor, All Might, Hawks y todos los demás héroes hicieron un aporte completamente nulo a la trama. Pasaron toda la película buscando al malote. Malote. Para que los que se fueron por los ladrones de joyas sean los que hayan encontrado al malote. Épico. World Heroes Mission es sin duda la película más floja de la saga. Y solo nos queda esperar que la próxima temporada suba el listón con todo lo que tiene preparado. Porque vienen cosas muy buenas. En fin. Si el video te gustó, dale like y compártelo con tus amigos. Suscríbete y dale click a la campanita para que te llegue la notificación de cada vez que subo video. Añádete a mis redes sociales, porque subo contenido muy cool y constante. Nos vemos en la próxima. Y ahora sí, señores, lo que todos esperaban. ¡Escenas de desnudos! ¡Suscríbete y dale like! ¡Suscríbete y dale like!